... Segundo concurso de dúos y tríos, 23 y 24, de momento. De momento, ¿por qué? Porque si en principio sería el día 24 y si se superan los 10 grupos inscritos al concurso, entonces sería 23 y 24, lo dividiríamos en los dos días. De momento no sabemos por qué se cierra el plazo el domingo. ¿Tenéis todavía tiempo? ¿Horas tenéis todavía? Sí, sí, hasta el domingo a las 12 de la noche se puede apuntar. ¿Cómo se inscribe uno? A partir de la web, en el cartel está ahí, también en nuestro Facebook lo hemos puesto varias veces, es un enlace que es directamente para inscribirse, nombre del grupo, dirección, teléfono, los integrantes y lo que van a actuar. ¿Los locales se pueden inscribir directamente a la Peña viniendo? No, todo a través de internet. Lo hemos puesto todo a través de internet porque este año vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en Piropo y Cuple del sistema de votación del jurado popular. Entonces para eso tiene que estar todo digitalizado. Entonces pues ya directamente que sea la inscripción digital y ya está. ¿Requisitos algunos? Bueno, tiene que ser o dos o tres, ¿no? No, de hecho este año hemos ampliado el máximo de concursos hasta cinco. ¿Vale? Pues igual que los cuartetos en Cádiz hasta cinco, pues dos y tríos, pues hasta cinco. ¿Tú, tríos, cuartetos y quintetos, no? Sí, quintetos, exacto, exacto. Y lo único, nada, son el máximo de cinco personas, si quieren instrumento, instrumento, si no quieren instrumento, instrumento. Es decir, nosotros no ponemos ningún límite ahí, lo único que ponemos es el máximo de cinco integrantes. ¿Y el repertorio a interpretar? Pues sería una presentación, un paso doble y un tema libre engarzado, que da igual exactamente lo que sea, si es un paso doble, dos pasos dobles, una fina de cuarteta de popurrí, lo que sea. Me decías tú que antes que diez participantes el año pasado, en un solo día, que eso fue un poco agotador, ¿no? Por eso se han puesto dos días, por si hay más participantes. Pero esto demuestra que el año pasado fue un éxito. Sí, el año pasado estamos muy contentos porque la verdad es que fue un éxito rotundo y echamos muy buena noche. Sí que es verdad que fue, al ser diez grupos, empezar a las diez de la noche, lo que hicimos fue agilizarlo lo máximo posible. Y por eso, a las doce y media, creo recordar, estuvimos dando los premios. ¿Premios que consisten en...? Pues sería un primer premio de 300 euros, segundo premio 200, tercer premio 100 y este año, además, hemos puesto un premio al humor para aquellos grupos que vengan más chirigoteros y eso, que puedan optar también a un premio de 50 euros. Los recursos de la peña, me vengo al presidente, no están demasiado bollantes, por lo cual yo no sé de dónde se saca este dinero. Bueno, sí lo sé. La gente del comercio apuesta, ¿no? Claro. Colabora. Claro, estamos ahí con los comercios, hablando con ellos y, aparte, también, pues, da igual que la colaboración sea o bien en efectivo o en especias. Por ejemplo, Hermanos Galán nos deja el pan más arreglado de precios. Tenemos también a Carnicería Nene, que también nos pone la carne a precio y, entonces, pues, de ahí vamos, iremos picando, picando. También agradecer mucho a Destilería Galafate, que también se portan muy bien con nosotros. Y ahora mismo, en principio, los que tenemos, así, más... Original también, ¿no? Está... Eres original, que nos da todo el tema de cartelería, las entradas por los eventos y todo eso. Bueno, hay que agradecer a esas empresas que se vuelcan, por eso no quería dejar pasar el momento. Está claro que, vamos, nosotros estamos súper agradecidos de las empresas que colaboran con la peña, porque, claro, esto no es... ya habéis visto los premios y, claro, y la gente dice los premios, los premios, pero es que para traer calidad hay que traerle algo que le, diremos, le seduzca. Y yo creo que los premios efectivos son los más... ¿La entrada es gratis? La entrada es libre. ¿La inscripción tiene un coste? No, nada. Nosotros vamos a completar foros, también hay que decirlo, porque cuando completamos foros ya no podemos dejar entrar a nadie. Entonces, pero que la entrada va a ser libre, como el año pasado, y nada, y ha disfrutado de una noche de carnaval aquí a tope. Bueno, eso iba a decir, Manuel, que lo principal de todo no son los premios, sino la noche y el rato tan agradable que se comparte aquí, porque son gente que, del carnaval, pues siempre hay que hablar muchas cosas y escuchar opiniones diferentes, distintas, en fin. Se echó un ratito muy bueno, en buena compañía, y algo muy importante que ha dicho Manuel es que el aforo es limitado, porque la peña no da más de sí y hay que venir tempranito. Muchos días se nos ha quedado pequeñita y hemos tenido que dejar a gente fuera y pasar a lo mismo esta vez, porque creemos que se va a volver a llenar. Bueno, como no sabemos si son uno o dos días, no sabemos horario tampoco, ¿no? Bueno, pues sería a partir de las 10 de la noche, tanto si es un día como dos, es a partir de las 10 de la noche. Si superamos los 10, como van a ser 5 y 5, lo único que acabemos antes y ya está. Además, viernes y sábado podemos estirarnos un poquito lo que sea. Bueno, como es gratis, vengan un poquito antes, cojan sitio, se toman una cervecita, lo que quieran aquí. Sí, una cervecita montadita, lo que sea. Las cosas hechas una noche de carnaval a gusto y ya está, y disfrutar de la noche, que es lo que queremos, que huela a carnaval y que disfruten la gente del carnaval de Chipión. Bueno, pues mira, ya es un poquito tarde para, aunque ya nosotros lo hemos pronunciado, lo venimos pronunciando la RTM, pero ya es un poquito tarde a lo mejor para apuntarse a alguien que todavía no... Pero en esto del carnaval, como hay tantos grupos de aquí y de fuera, que no necesitan más que coger la guitarra y a la de tres están ya coordinados, porque llevan muchos años cantando, yo creo que esto sí puede facilitar que en este último tramo de tiempo que queda hasta el domingo de las inscripciones se pueda, ¿no? Y aparte que quedan dos semanas, que en dos semanas... Yo hablo por mí, yo necesitaría dos años, pero hay mucha gente que en dos días lo coge todo. Sí, a ver, en realidad ahora mismo ya está, además, están empezando ya a calentar motores, que yo lo sé que muchas agrupaciones ya están empezando a calentar motores, y oye, una presentación, un paso doble y una tandita de cuplé no cuesta trabajo ensayar, porque se tiene ya acogido, las barbacoas, que hemos vivido muchas barbacoas, se toca mucho, se canta mucho y oye, simplemente venir y disfrutar. Y más, sobre todo también, en este año animamos a los grupos chirigoteros, que siempre están un poquito apartados de este tema, y este año hemos metido ese premio de 50 euros para los grupos más chirigoteros, para que se animen también y vengan. ¿Que en vez de un paso doble nos cantan una tandita de cuplé en el paso doble? Tampoco le vamos a decir que no. Es su forma también de hacer humor, y oye, el primer humor también está ahí. Bueno, que me estoy animando, que me estoy animando, no para esta ocasión, porque ya nosotros, como te he dicho antes, necesitamos, digo, la chirigota de un servidor, necesita por lo menos dos años, ¿no? Pero mira, pensándolo bien para el año que viene, porque esto va a seguir. Sí, nosotros queremos que siga, y hombre, que este concurso suene por toda la provincia de Cádiz, y que aquí tiene las puertas abiertas a todo el mundo, yo siempre lo he dicho, aquí las puertas abiertas las tiene todo, todo, para lo que sea. Dijimos que es una peña carnavalesca, pero también una peña cultural, y lo que haga falta. Sí, además aquí se han celebrado otros eventos que no tienen la que ver con el carnaval. Sí, 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 alguna pequeña obra de teatro, un día hicieron también yoga, y lo que quieran, vienen, me preguntan, consulta a cualquiera de ellos, y eso lo tienen a su disposición. Bueno, pues he dejado para el final una de las cosas más importantes, si no la más importante. Este concurso lleva el nombre de nada más y nada menos José Díaz Caro, que en este caso, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer aquí con él una de sus últimas entrevistas, que a lo mejor algún día volvemos a escuchar, y yo creo que este homenaje va más que merecido para un hombre que, como José, ha hecho tanto por esta peña, ¿verdad? Hombre, José fue directivo, fue presidente, e hizo mucho trabajo aquí en la peña, vamos, casi todas las cosas de obra las hizo él, y la verdad que José fue un pilar en este, en la peña, y sin él no estaríamos aquí. Gonzalo, ¿lo conoció? Sí, claro, sí, estuve unos cuantos años trabajando con él, también, con él empecé, cuando empecé yo, vamos, que él estaba aquí de secretario, y sí, claro, lo he conocido. Me parece muy bien que rindáis ese homenaje, Irre. Sí, hombre, siempre vamos, cada vez que hacemos cualquier cosa, siempre intentamos hacer un homenaje a alguno de los nuestros, exactamente. Esta peña ha dado tanto que, fíjate tú, los que se nos han ido, vamos, para formar otra peña en el cielo, que la tendrán formada. Seguramente están arriba montando el coro y, como siempre, muy bien. Bueno, pues eso, acordarse de los que nos precedieron también es importante. Pues muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis por la peña, otra vez os lo digo. Gracias a ti por contar con nosotros y abrirnos esta puerta en la televisión local y, nada, agradecerte todo lo que haces por la peña y por el pueblo, también. Aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.